Este es la continuación del video de saliendo de Phoenix, Arizona a cumplir una promesa, a cumplir una parte de una promesa que se hizo. Es todo por este video, para que miren la continuación. Saludos y bendiciones para todos. Bien gente, pues llegamos aquí a la gasolina, a la QT, miren, ahí está el anuncio, y llegamos a, pues a ver, al baño y a revisar las cosas como vienen que tengo atrás. Pues le traigo un mueble de, pues en Sinaloa le decimos trinchador, es el mueble que se usa junto con la, que se usa junto con la, con la cocina integral. Pero como comemos el color de la cocina nosotros, comemos la cocina, pues ahora queremos, queremos este, cambiar el mismo color. A ver cómo viene, miren, aquí está el mueble, parece que todo viene bien. Así las bolsas, la otra bolsa, los cartones, todo viene bien amarrado, miren. Nada de, todo viene el mueble, todo viene bien. Bueno, bueno gente, continuamos con el camino hacia Nogales. Bueno gente, continuemos, continuemos el camino rumbo a Nogales. Ya ahorita, ya vamos a salir esta vez. Ya veo como unos, cuando mucho, unos 50 minutos de aquí a, a Nogales. Y aquí ya vamos a salir, vamos a buscar la entrada al Freeway. Para acá está la salida. No, aquí está otra. Aquí está la salida, miren, miren. Está la salida, vamos a buscar el... La salida. Sí, güey. Pero ahí está. Está muy oscuro aquí, gente. Aquí hay gente, pues ahorita veré en camino que no, que no era el mío. Andaba para allá, estaba oscurísimo, para allá, para aquel lado. Pero aquí vengo otra vez ya de regreso ya. Aquí está el semáforo, miren, lo voy a agarrar yo. Y andaba perdido por allá, por la oscuridad. Pero ahorita aquí vamos a continuar. Vamos, ahora sí, miren, allá arriba dice... Tucson, Phoenix, Nogales. Ahora sí, ahora continuemos el camino. Rumbo a Nogales. A Nogalitos. Bueno, me gusta salirme a mí cuando vengo así, viajando así. Salirme así porque casi, pues aparte cuando no conocen casi uno, pues si no saben, no pueden agarrar. Y como ahorita que agarré por allá, por la oscuridad, que no había nada. Ya me voy para allá y llego de frente. Está tapada la salida, no hay salida por aquel lado. Bueno, gente, ahorita continuamos el video. Vamos a parar un poco el video para manejar a gusto. Miren, gente, pues ya se le suscribió. Miren cómo está allá oscuro. Ya, pues ya nos vamos a tomar el video. Ya más adelante, donde aparte donde está, por ejemplo, la... Donde está el retene, migración, donde está del otro lado de la carretera. A ver si pensamos a tomar ahí. Y ya llegando también a Nogales. Ahorita continuamos, gente. Ahorita vamos a llegar a otra área de descanso aquí. Pero después que ya nos va a tocar de noche. A ver cómo se... Cómo se mira. Está un poquito más... Ahorita la cámara está un poquito más cerca para que la miren, miren. Ahorita, pues ya aquí ya hay traileros. Es la segunda área de descanso de Phoenix. Entre Phoenix y Nogales. ¿Dónde está Solón? Ahí ve que está lleno de los trailers y carros que se quedan a dormir aquí de pasada. Yo quiero que se me quedan a dormir en las horas de descanso nomás cuando... En México sí. En México no he tocado dormir hasta en las gasolineras a veces. Para descansar un poco, pues, porque... Como yo... Y, pues... Alguna vez se le he mencionado yo que yo tengo una niña especial. Y, pues, a causa de que ella es especial, ella es muy imperativa, hace muchos escándalos. Y yo, pues, no puedo estar, llegar a un hotel, porque el hotel, pues, es muy delicado. Porque ya ven que las... Pues, la gente, porque llega, los hoteles llegan uno a descansar, pues. Y luego se imaginan que una, un niño, un niño está dando lata que no dejo de mira a la gente, pues. O sea, yo por eso que no agarro hotel cuando sí, cuando no viajo. Mejor nos quedamos a dormir en una gasolinera o en un área de descanso. O en una parada de trailers también, porque es un poquito más... Como sé, más... Pues, no está tan solo, pues. De hecho, tiene que haber gente donde llega uno, porque te toca a niños con las... Con los vagos, con los malandros, andan en las calles. Acá hay gente, estamos a punto... A punto de pasar el retén de inmigración. Está del lado izquierdo, miren. Le voy despacito para que vean que ahí se mira el arco. De allá para acá vienen los carros. Ahí está el retén de inmigración. Es donde ya uno de ellos lo revisan. Miren, ahí se mira el arco. Y los focos donde ustedes se leen. Ahorita aquí, a donde vengo yo, va a ver que nos van a flashear unas cámaras. También son de inmigración. Miren, ahí está el... El arco de inmigración del retén. Bueno, aquí ahorita va a haber unos parcos. Oye, los quitaron, yo creo que no se miran. Ahora mostramos para acá. Pero aquí está la cola de los carros, miren. Para que lo radicen. Ya, como que ya quitaron eso de los flasheados de la... De aquí, que estaban de este lado. También pasaba uno y ¡pum! Lo flasheaban aún. Y como que lo quitaron ya. Ok, gente. Ahorita continuamos. Bueno, gente. Porque gracias a Dios parece ser que ya vamos a llegar a... A Nogales. Ya, afuera, ya se miran unas casitas. Quien sabe, ya sea... Tú ese de este lado, ya sea parte de Nogales Sonora. Parece ser. Ahorita ya poco a poco. Yo creo que hoy nos quedamos como unos 20... Bueno, aquí son kilómetros de Tuchón para acá. Ya miden por kilómetros, miden por millas. Vale, chistoso, pero así es. Son kilómetros de Tuchón para acá. Ya Tuchón para acá ya se desacaba la milla. Furos kilómetros. Entonces ya nos... Así se nos falta un poquito... Ya para llegar. Pero bueno, porque ya me anda de hambre, señores. Nomás desayuné. Salí del trabajo, desayuné. Como a las once y media y ya no comí. Y en la casa estaban haciendo... Iban a hacer camarones así como coctel. Pero pues ya no alcanzaban conmigo. Quería llegar a venirme. Y pues no. No se me hizo. Ahorita continuamos con el video, gente. O sea, miren, gente. Parece ahí está el anuncio letero de las millas. Parece que ya, pues ya... Nogales, 16 kilómetros. Pues ya, desde la frontera ya a la línea son 17 kilómetros. Ahí le llevamos poco a poco, gente. Ya, merito. Ahorita continuamos. Oye, está, gente. Ya estamos casi. ¿Quién dice? Ya estamos en Nogales, Arizona. Ya, pues ya nos falta nada más terminar lo que falta en Nogales, Arizona. Y llegar a la línea y cruzar a Nogales, Sonora. Yo sé que ahí los trailers a la altura de los carros son 15 pies por 6 pulgadas. En el puente que están construyendo ahí. Esa es la altura que tiene el puente para los trailers y carros altos. Pues aquí ya, ya. Ya, miren, las sedes, gente. Ya ven, poco a poco. Sin apuro de nada. Ahí la llevamos ya. Ya que estamos a, como quien dice nada, de llegar a la línea ya, a la frontera. Por México. Ahorita aquí, pues ya, está oscuro, ¿no? Pero, pues, se ven los anuncios, mire, donde va uno pasando, donde vaya, va cruzando uno. Yo voy a hacer esto aquí con el puro de puro. Por el 19, 19, 19, hasta llegar a la línea. Y ahí está la salida y ya luego, luego. Como dice el dicho, a darle. A darle a, en Sonora, rumbo al taller de mi compadre para bajar el mueble ahí. Ahí donde lo van a, mire, aquí están construyendo el puente, mire cómo está trabajando la gente de noche. Acá más adelante está el otro puente, un puente más, más grande. Ese es para, lo están haciendo porque, ese va rumbo a la, va y viene, rumbo a la garita mariposa. Que esa garita mariposa, pues, más bien, está bien para carros y para, y por eso más, más bien para trailers. Pasan muchos trailers por ahí. Y para carros también, pero esos son, además, pocos. Y por acá, por la garita, donde está la calle, la Obregón, la principal, la garita principal. Esa ahí, nos pasa de todos los camiones. Bueno, trailers, trailers yo no he mirado, pero camiones sí. Camiones sí, y, y, bueno, antes, no, ahora quién sabe. Bueno, y de este, y por los carros. Allí arriba dice, gente, ahí dice Gran Avenida, por ahí no agarró yo. Ya barro por acá donde dice, 19 South, in Border, por ahí agarró yo. Ya que voy para la salida, ya como quien dice, ya para rumbo a la línea. La gente está en los anuncios, miren, ahí dice Mariposa, ese es el, es la garita mariposa por donde entran los trailers. Y ahorita aquí adelante van a ver dónde están construyendo los puentes. Aquí ya estamos en Nogales, Arizona. Nosotros nomás vamos a poner los puentes que estén refriendo. Y este, y vamos a subir acá, vamos a promover allá. Ahora sí, ya en Nogales. Miren, gente, ahí está la antena de aquella. O sea, se mira, todo lo que miran en el fondo, ya en Nogales. Entonces, ya en Nogales, Sonora, aquí ya vamos a las curvas que están, las próximas curvas que siguen ya es para llegar allá a la línea allí donde vamos a cruzar rumbo a Nogales, Sonora. Y ya estamos a, ahora estamos a punto de llegar, ahora sí, ahora sí cabe ver la palabra a punto. Aquí nomás esta curva que está aquí en la curva, que vamos a bajar a donde está la, la garita. Ahí donde se paran todas las penlas, charos, en las que me vengo yo a veces, ahí se paran también. Y luego está un parqueadero a un lado también donde deja los carros humo, para no sacar el carro para afuera, te vas caminando. Yo ya lo he hecho como una o dos veces, yo creo, y en Mexicali hice una vez también, en Mexicali dejé el carro nomás salir, salí caminando. Y así pues es más fácil de entrar caminando que en el carro, en el carro. Ahí va a ser que hasta 3, 4 horas dura uno para cruzar en carro. Ahí hice downtown, mire, downtown. Downtown, el centro pues es un kilómetro. Downtown es el centro de aquí de Nogales, Arizona. Ahí está el fondo, ya mire, ahí está el fondo, ya está. Si mire allá del fondo arriba, ese es Nogales, México. A la mano derecha, ahí está la línea. Ahí dice International Street. Ahí dice Italy Border, Sainer. Hay línea, mire, hay cola, gente, mire, para pasadillas. Vamos a ver qué le está la cola. Bueno, gente, pues parece ser que me gastó de gasolina, de Finis, hasta ahorita, hasta aquí. Me voy a meter aquí. De aquí a... De Finis, aquí me gastó un cuarto y un poquito más. Me voy a hacerle como le hacen los calafieros. A ver si puedo. ¿Quiénes son los calafieros? Los calafieros. Los delacharos. Miren, gente, otra vez por vivo, por salirme de la línea ahorita. Me tuve que regresar para atrás otra vez, como dos o tres millas para atrás. Para volver a agarrar otra vez el freeway para acá y llegar otra vez a ir aquí a hacer línea. Por eso dice el dicho, como lo dije ahorita. El que quiera hacer güey es hasta que la coyunta lamba. Y aquí estoy yo, con ese... Me quedó ese saco de ese dicho. Pero pues ni modo, aquí estamos otra vez y esperemos... A seguir a... Pues... Esperemos seguir haciendo la línea para salir. Para salir a Nogales, Sonora. Pero pues ya, ya estamos cerca de salir. Por ahorita vamos a salir por ahí, miren. Ahí es la salida, más que tenemos que dar vuelta por acá al lado izquierdo. Y luego después a la derecha y por ahí vamos a salir. Por esa... Ahí la llevo gente ya poco a poquito, poco a poquito. Ahí la llevamos. Ya para salir la línea. Ya no nos falta mucho. Ahí más o menos. Ya estuviera ya en Nogales, Sonora. Pero pues la burrada que hice de salirme de la línea. Y me tuve que regresar otra vez. Como tres millas para atrás. Pero aquí vamos gente ahorita ya, ya mero. O sea, va gente ya, mire. Ya estamos, aquí dice ya vamos a entrar a la calle que se llama Internacional. Y ese ya va derechito para la línea. Allá arriba dice, miren, en el entero que es verde de arriba, del lado derecho. Aquí dice, abajo dice Only. Ahí dice Border Signs, Tukméxico, Only. Ahí es para dar vuelta para la derecha. Para ya salir para México. Como le digo, ahí va poco a poquito. Ya lo vamos haciendo. Hay que no desesperarnos, ya. Ya lo, lo. Ya falta lo poco, ya lo mucho y ya lo dejamos atrás. Aquí gente, ya vamos poco a poquito, miren. Aquí, aunque ya somos dos líneas, pero acá se hace una sola línea. Es un poquito más, pero pues. Ahí va. Ahí la llevamos ya. Ya nos queda más poquito. A tu madre. Ahí están las migras, miren, platicando. Las americanas. Ahí están las. Las soportes patrol. Pues ahí va gente, poco a poquito, miren. A ver qué nos toca. Verde o rojo. Vamos por acá a ver qué pasa. Verde o rojo. Aquí nos tocó ver. Vamos a ver allá. Vamos a ver allá. A ver qué. Ay, gracias. Gracias por ver. Me he parado un poquito a revisarme lo que traía atrás, pero pues. Traigo puros pañales. Es lo que traigo. ¿Qué más puedo traer? Pañales y una ropita ahí que le mandan a Jesús Guadalupe allá al pozo. Al pozo. Nada más. Nada más. Pues aquí llegamos a Nogales, gente. Ya entramos a México. Ahora vámonos derecho. Derecho rumbo al Obregón. Ok, gente. Ahorita continuamos con el video. Pues aquí, gente. Ya estamos en la ciudad de Nogales, Sonora. Ya estamos aquí, miren. Allí está un puente también. Aquí este puente sabe para dónde irá. Este puente ya tiene su... Puente Añejo. Ya tiene sus años, yo creo. Aquí están Nogales, Sonora. Nogalitos, como dice mucha gente. Bueno, gente. Ahorita continuamos. Ya vamos aquí. Vamos a agarrar los puentes. Por aquí está un restaurante que se llama... Por aquí está, miren, creo que aquí es. Se llama El Changarro. Está buena la comida ahí en El Changarro, eh. Ya venimos a comer ahí mi carnal y... Mi compadre y yo y... Y la mujer de mi compadre. Y el hijasto de él. El hijo de él. Por aquí vamos, gente, miren, por aquí vamos, gente, miren, ya. Ya me... Ya... A seguirle rumbo a la casa de mi compadre. Aquí vamos ya. Yo creo que por el puente este es. Ahorita veremos si es... O no es. Creo que sí. Aquí es por este puente. Ahorita llegaremos ahí con mi compadre. Y ahora más bajo el puente. Y a la derecha ahí está. El Changarro de mi compadre del... De carpintería. Caribeán. Hotel. Ahorita de noche se mira bonito en Nogales. Hay partes como en toda ciudad. En toda ciudad, pues, allí. Hay este... Partes bonitas y partes feas. Y partes más o menos. En cada ciudad. Joder, tú pinches taxistas, madres. O sea, aquí ya es por donde viene mi compadre. Ahorita vamos a llegar aquí. Pero... ¿A dónde me parqueo? Bueno, pongo la cámara, compadre. ¿Qué tal, gente? Pues, mire, pues, ya llegué a Nogales. Ahorita aquí estoy en Nogales. Gracias a Dios. Llegué con todo bien. Ya fui a dejar el mueble a la casa de mi compadre. En la casa... En el taller de mi compadre de carpintería. Ya estoy aquí en la casa de él. Pues, ahorita, si me heredan, me emblo un poco. Como medio cansado. Los ojos me deslinchados. Yo creo que vine clavado en la vista, en la carretera, en la noche. Y, pues, ahorita vamos a echar una dormidita. A descansar un poco. Y ya mañana será otro día para hacer las cosas que tengo que hacer aquí. Mandar los pañales con mi carnal para Culiacán. Si Dios quiere, para que se los entreguen a la gente ya. Y cumplí con la promesa que... Tenía ya yo como un compromiso para hacerlo. Ya que se haga que ya lleguen los pañales allá con el muchacho. Y con el señor que se los mando. Me voy a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque ya cumplí con lo cometido que yo era entregárselos a ellos. Saludos y mediciones para todos. Desde Nogales, Sonora, México. Hay que descansar, gente. Y que pasen buenas noches. Y hasta pronto. Mañana será otro día. Y ya hacer otras cosas. A ver, que lo que tengamos que hacer aquí en Nogales. Hasta el domingo que nos vayamos. Si Dios quiere, en la mañana temprano. Ok, nos vemos. Hasta luego.